Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, querido estilócrata, siempre hay que mejorar el estilo. Mira, estilócrata, está de más decir que la ropa dice mucho de las personas, ya que es la primera impresión que damos a los demás. Es por esta razón que el armario de un hombre debe de ser muy versátil. Contar con las prendas correctas te ayudará a crear infinidad de outfits que serán los adecuados para lograr un estilo único. La ropa que uses puede ayudarte a cambiar tu imagen por completo y crear un estilo diferente. Pero, aunque la ropa proyecte tu personalidad particular, debes considerar que cierto tipo de ropa muchas veces depende de la edad y circunstancias generales. Hay piezas que siempre deben estar en tu armario, como los trajes o un buen par de camisas. Esas, estilócrata, nunca te van a sobrar. Tampoco los jeans y las camisetas tipo polo, si necesitas un look más casual. A la hora de elegir los básicos de tu armario, debes tomar en cuenta su versatilidad. Si es posible combinar esa prenda con otras para crear diferentes estilos, y si te gusta cómo se ve. Pues si algo está de moda, pero definitivamente no va con lo que te gusta usar, es mejor no llevarlo. Es por eso que lucir bien no tiene por qué representar un reto. La forma en la que te vistes dice mucho de ti, por lo que es importante verse adecuado para cada ocasión. Si quieres saber más al respecto, presta atención a lo siguiente. Pero antes, dale like al video. Nos ayuda a continuar con nuestra noble labor de manera gratuita. Ahora sí, disfruta las imágenes y comenzamos. Siendo hombre, se es muy práctico cuando se va a adquirir cualquier pieza. Un error que pueden cometer muchos hombres es comprar ropa o muy grande o muy pequeña. Si una prenda te gusta, pero no te queda bien, descártala, a menos que pueda ser llevada a ajustar. De verdad, estilócrata, nunca podremos mucho en esto. Una prenda que te queda grande o chica, por buena que sea, se te verá fatal. 2. Menos es más. Saber cómo vestirse para cada ocasión no es solo usar un atuendo casual o formal según sea la reunión, ya que esta regla también aplica para los accesorios. Elige solo lo necesario, como el cinturón y el reloj. Si vistes más casual, puedes optar por una cadena y alguna pulsera, pero no exageres. Los atuendos sencillos y poco cargados son ideales siempre. 3. Guiarse por las tendencias. Si algo está de moda, esto no significa que debas comprarlo o usarlo, pues no todo lo que está en tendencia te lucirá bien. Incluso, puede que sí, pero no esté entre tus gustos. Y si una prenda te incomoda, automáticamente se verá mal. 4. Ten claro la ropa que debes usar. Quizá te preguntes si tener mucha ropa es malo. En realidad, la respuesta depende mucho de la situación. Por ejemplo, si tienes mucha ropa y la mayoría no la usas, puedes buscar cómo crear un nuevo outfit con lo que ya tienes. Pero si eres de los que les gusta comprar solo para almacenar y no usarla, sí es un despropósito. Aún así, mientras que el arte de saber vestir no es una ciencia, no es nada difícil mantener la ropa que necesitas. En lugar de comprar algo y esperar que solo se combine, pregúntate lo siguiente. ¿Cuándo lo uso? ¿Cuándo lo usaré? ¿Y con qué lo usaré? Si puedes responder a las tres con confianza, entonces es tuyo. 5. Viste según tu cuerpo. Existen muchos tipos de cuerpo, pero aún así, lo que le queda bien a uno no tiene que quedarle bien a otro, por lo que es importante tomar eso en cuenta a la hora de comprar ropa. Para los hombres delgados, es recomendable elegir piezas que no queden apretadas, pero tampoco holgadas. Puedes usar prendas rectas o con volumen, y los estilos en capas son ideales para ellos. Deben tener cuidado con la elección de los trajes, pues si eres alto, existe la posibilidad de que te quede bien de largo, pero un poco grande. Si por otro lado, eres más rellenito, debes evitar la ropa en capas, pues te dará más volumen. Opta, preferiblemente por colores neutros y nunca compres ropa muy holgada o muy pequeña. 6. Crea tus propios looks según la ocasión. Existe un look para cada ocasión. Si quieres un estilo informal, puedes optar por unos jeans, camiseta y tenis deportivos. Si por otro lado, quieres algo más casual, utiliza unos pantalones oscuros, una camisa y mocacines. Para un estilo formal, usa un traje y unos clásicos zapatos oxford, un outfit lo suficientemente elegante para cualquier evento. El street style puede ser algo arriesgado si prefieres lo clásico. Pero aún así, puedes armar tu outfit con unos jeans rotos, unas botas, una camiseta estampada, una chaqueta de mezclilla y algunos accesorios para complementar con unos sombreros y gafas de sol. El secreto es elegir correctamente. También, cuida tus jeans. Que estén rotos no quiere decir que estén sucios. Ni que debas estar arrastrándolos por detrás. Deben estar cuidadosamente rotos, solo de ciertas partes. Si te gusta este estilo, puedes comprar jeans rotos que, al estar surcidos por dentro, no se desgarrarán más. 7. Encuentra tu estilo. En la moda, una de las cosas más importantes es encontrar tu estilo propio. Es por eso que probar estilos nuevos no está mal. Solo asegúrate de que te queden bien y que te gusten. Recuerda que es normal que vayas cambiando de estilo con el paso del tiempo. Y en no cerrarte ante nuevas tendencias, es una forma esencial de adaptar la moda para que sea lo que tú quieres. 8. Elige una prenda sorprendente. Hay prendas llamadas especialmente diseñadas para llamar la atención. Si te gusta estar a la moda y que la gente te mire, solo procura utilizarlas adecuadamente, pues estas prendas son más difíciles de combinar. Recuérdalo. ¿Qué tipo de prendas son estas? Por ejemplo, una camiseta de seda. Unos pantalones de chándal retro. Unos zapatos chunky. Una gorra de pescador. Todas estas prendas no te harán pasar inadvertido. Amigo estilócrata, dinos que te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.